Entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX hubo muchos cambios en el mundo a nivel social, económico y cultural que transformaron la visión y crearon el futuro como lo conocemos hoy en día. La revolución industrial había transformado el estilo de vida de las ciudades y todo se volvió mucho más rápido. En ese momento estaba la fotografía como el invento más revolucionario a nivel artístico, pero entonces cuando empezaron a pensar, oye, ya va, y si ponemos imágenes una detrás de otra va a crear la ilusión de que se están moviendo. En este capítulo les contaré una parte de la historia del cine, el nacimiento y el cine muro. Oye, creo que este tema va muy acorde al Halloween. No sé, el cine muro siempre me ha dado ese cine de terror, aunque realmente no todas las películas eran de terror. Daniela, por favor, termina este video a tiempo. ¿Cómo surgió el cine? Era en 1888 en la ciudad de Lix, en el Reino Unido. Un hombre filmaba una escena cotidiana de dos hombres y en ese momento la única forma de ver estas imágenes que se movían era a través de una máquina de un solo espectador. Y esto sucedió siete años antes de lo que conocemos como el nacimiento del cine en París en 1895. La mayoría de los filmes que se hicieron en las primeras cuatro décadas del siglo XX realmente no tenían sonido. Esto a pesar de que la tecnología para grabar voces ya existía, pero cuando lograron esa hazaña de que las imágenes se movían, realmente no se pusieron a pensar que estas maravillas eran mudas. Porque lo realmente llamativo era el movimiento. Y esta fue la gran ventaja que tuvo el cine en sus inicios. Al no tener una barrera del idioma, realmente se podían proyectar estas películas en cualquier parte del mundo y esto fuera un gran fenómeno. Pero, ¿Cómo llegaron a esa tecnología? La historia de cómo se creó la cámara es demasiado interesante, pero está muy larga. Y esto podría tener su primer capítulo en esta serie. Porque no es que llegó alguien y dijo, tomen, aquí está la cámara de cine, denme la patente. Ok, que esto no es una cámara de cine, pero entienden mi punto. Si no que fue muchos años de crear prototipos, de experimentar con distintos materiales que pudiesen plasmar el movimiento y aparte también poder proyectarlo. Un punto bastante importante ahí. Aquí entra Luz Leprins, que es considerado como el inventor de la cámara de cine. Quien habría creado una cámara de 16 lentes en 1887 y que después de ensayo y error, pudo compactarla a una cámara de una sola lente en 1888. Estas dos secuencias, la Rose Hay Garden y el Traffic Crossing Lick Bridge, que sí, que fue una de las que le enseñé al principio. Luego llegó el kinetoscopio, que en términos básicos es una caja de madera donde el rollo de celuloide de 14 metros pasaba por unas poleas y era reflejado con una lámpara eléctrica. Que esto realmente no servía para proyecciones en una pantalla. Fue en 1895 que los hermanos Lumiere crearon el cinematógrafo. Que sirvió tanto para grabar y proyectar las películas, se convirtió rápidamente en una atracción para las personas de todo el mundo. Hay tres características esenciales que definen el cine mudo. La calidad de imagen, los intertítulos y la banda sonora. Ok, jeje. Se tiene la falsa creencia que las películas mudas tienen mala calidad. Pero esto no es verdad. La calidad que tenían era buena. Solo que el celuloide en donde fueron filmadas es demasiado delicado. Entonces, con el paso del tiempo y sin los cuidados necesarios, se dañaban muy fácilmente. Entonces, la mayoría de las películas mudas que aún quedan, que se pueden ver, están mal conservadas. Y lo único que se puede hacer para rescatar estos pedazos de historia es restaurarlas. Como es el caso de Metropolis de 1927, que es uno de los filmes más importantes y más famosos de esta época del cine mudo. Se pensaba perdida hasta que en el 2008 se encontró una copia del celuloide en Buenos Aires. Y que se usó para poder restaurarlas y tener el filme completo, digamos. Saludos para Argentina. Hay que tener en cuenta que estas películas se filmaban en 16 frames o fotogramas. Y al restaurarlas se llevaban a 24 frames. Por eso es que cuando uno ve una película muda, se siente que están en cámaras rápidas. Da esa sensación. También hay que considerar otra cosa. Que estas películas sufrieron de muchos cortes a través de los años por temas de censura. De temas controversiales para la época. También hay otra cosita. No todas las películas de esta época eran en blanco y negro. Hay muchas películas mudas que eran a color por dos opciones. Eran literalmente coloreadas a mano cada fotograma, como son algunas de las películas de Georges Méliès. O eran grabadas con una cámara que sí podía procesar el color. Pero este es otro tema. Intertítulos. Cuando dejaron de hacer grabaciones simples para hacer largometrajes muchísimo más complejos. Necesitaban que la audiencia no se perdiera. Estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Aquí nacieron los intertítulos. La misión de ellos era poner en contexto al público. Con algún diálogo indispensable. Algo referente a la trama. Contando parte de la historia. Esto formó un nuevo oficio en la época del cine mudo. El diseño de ellos dependía de la temática o el estilo que querían transmitir. Y era el que se encargaba de crearlo según él percibiera un problema de comprensión. Banda sonora. ¿Cómo puede tener una banda sonora si se supone que las películas mudas no tienen sonido? Sí, pero eran presentadas con una orquesta. Muchos de los teatros de cine crearon como una fosa delante de la pantalla donde tocaba una orquesta completa. Claro, cuando no era posible una orquesta era sustituida por un pianista o un violinista en sí con algo que se podía tocar. Esto le sumó un plus al cine mudo porque al tener una ambientación musical se podía transmitir mejor la emoción de lo que ocurría en la trama. El nacimiento del lenguaje cinematográfico. Ok, volvamos al año 1900. Todos estaban fascinados con la producción de películas y el cine como entretenimiento. ¿Qué siguió después? Una guerra de patentes, acusación de monopolio por parte de Thomas Edison y el nacimiento de Hollywood. Pero, ¿qué nos llama la atención si solo hablamos de películas? El cine abrió nuevas oportunidades a una nueva era de artistas. Que a medida que pasaban los años estaban aprendiendo de cómo hacer cine. Todo con ensayo y error. Inspirarse con obras de diferentes partes del mundo. Y descubriendo el lenguaje cinematográfico como lo conocemos hoy en día. La mayoría de los planos que se usaban en aquel entonces eran planos enteros. Donde presentaban al personaje frente a la cámara. Y así mismo ocurría la acción. Como si se tratase de una obra de teatro. De hecho, el cine japonés en sus inicios era una obra kabuki grabada. Cuando comenzaron a colocar a los actores dando la espalda a la cámara. Y a usar los planos por encima de las rodillas. Hacían sentir al espectador dentro de la película. Que podían sentir la acción que estaba pasando. Empezaron a acercar mucho más la cámara al personaje. Para contemplar mejor las expresiones que tenían. Porque se entendía de una forma muchísimo más clara lo que querían proyectar. Se podía saber y entender la emoción de los personajes. George Méliès fue el cineasta más influyente de esta época. Fue pionero en la utilización del truco de sustitución de elementos mediante el parado de la cámara. Que esto llevó a crear el montaje cinematográfico. El montaje de continuidad fue otra técnica narrativa. Que se implementó por primera vez en The Life of American Fire Men. De Edwin Porter. Que se usó para seguir la acción del personaje principal. Inspirada en este concepto. Charles Paté hizo una variación. Que en este caso se nombraría montaje en paralelo. Para mostrar dos acciones que ocurrían al mismo tiempo. Pensando en estos dos conceptos de montaje. En Intolerancia de 1916. Se usaba un montaje no como cortes de acción de porte. O cortes temporales como el de Paté. Ponía al público a pensar no solo en el desarrollo de la acción. También en el significado de la secuencia. Luego que el director Minoru Murata vio Intolerancia. En 1921. Realizó un filme llamado Rojo no Reikon. Para nada convencional a lo que yo mencioné sobre el cine japonés en su inicio. Pero fue el primer paso para modernizar la industria cinematográfica de su país. Rojo no Reikon es considerada como la primera obra maestra de la historia del cine japonés. Hubo otro tipo de montajes que ayudaba a la narrativa de la película. Que sería el flashback. Que fue implementado en esta película. Disculpen, no sé cómo se denuncia eso. Y se podría considerar como el primer flashback de toda la historia del cine. El montaje de ángulo inverso. El que ahora se llama plano contra plano. Se convirtió en una de las técnicas más importantes en los años 20. El cine mudo al no tener un antecedente cinematográfico. Se inspiraban en cuadros ya realizados. Aunque esta práctica se sigue haciendo hoy en día. Lo que más me gusta de este periodo del cine. Son los esquemas de iluminación. Por generalizar. Eran películas en blanco y negro. Entonces, tenían que tener un buen contraste entre las sombras y las luces. Así comenzaban a utilizar las sombras para tener una mayor profundidad en la fotografía. También halos de luces detrás de los personajes. Para iluminar el cabello. Y poder separar los actores del decorado. Yo lo quería hacer. Pero me faltan luces. Se me olvidó mencionar que algunas películas mudas eran a color. Porque tenían el celuloide dependiendo de que cine se encontraba. Por ejemplo, si les hubiera ocurrido afuera. Era de un color azul oscuro. Pero si ocurría dentro de una locación. Era de otro color. Entonces podemos decir que aquí fue que comenzaban a tener un código de color. Para un cierto tipo de contexto. El cine de Estados Unidos se concentraba en tramas optimistas. De cumplir sueños y realidades que reflejaban el sueño americano. Pero por el lado ruso. Era mucho más pesimista. Si se puede considerar así. Trataban de temas más relacionados con la tragedia y la desesperación de las personas. En la India surgieron cuatro tipos de filmes diferentes. Que marcarían su industria. Películas de botas sobre santos. Las mitológicas. Las históricas. Que eran novelas y melodramas. Y las de temática social. En Italia llamaba la atención en esta época. Por sus importantes innovaciones simbólicas y técnicas. Caviria de 1913 de Giovanni Pastrone. Fue una novedad y revolucionó en el mundo del cine. En ese momento se le conocía como Movimiento Caviria. A los movimientos de Cámara de Traveling y Dolly. No pasó mucho tiempo para que la gran guerra comenzara justo cuando el cine estaba tomando forma. Rusia cerró sus fronteras al arte internacional en 1914. Y Alemania lo hizo dos años después. Para este punto el cine ya había desarrollado las técnicas para construir una historia. Se creó el Star System. Y esto fue muy de casualidad. Los primeros movimientos del cine como el realismo romántico. Y pasado la primera guerra mundial Hollywood tuvo un crecimiento abismal. Y se convirtió en industria cinematográfica con más rentabilidad. Los años 20 se convirtieron así en los más creativos de toda la historia del cine. El cine mudo entró en decadencia a partir de 1927. Cuando se estrenó la primera película sonora de Jazz Singer por parte de Warner Bros. Pero no quiere decir que justo ese año se dejaron de hacer películas mudas. Fue un proceso lento para adaptarse a esta nueva tecnología. Porque ahora al grabar voces el director no podía hablar directamente en medio de la grabación. O donde se iban a poner los micrófonos. O como ponemos una banda sonora. Es hasta los años 40 que el cine mudo perduró. Para que el sonido fuese realmente algo indispensable al hacer una película. Todo esto que aunque esta época del cine era muy arcaica. Y estoy segura que muchas directoras y directores han recurrido a ver como han hecho otras y otros cineastas abordar mejor sus ideas. Solo por nombrar algunas Metropolis que ya la mencioné antes es un clásico de clásicos. Su estética muy adelantada a su época ha inspirado a cineastas a crear sus propias obras. Como Tim Burton para sus películas de Batman. A George Lucas para crear el diseño de Stripio. La imaginería de Blade Runner. Un video de Madonna hasta inspiró las películas de un militar con bigote extraño que no puedo nombrar en YouTube. Muchas de las escenas icónicas más modernas fueron inspiradas directamente de películas mudas. Esta escena del hacha en The Shiny. El carruaje fantasma de 1921. El nacimiento del cine fue hace más de 120 años. Que en cierto sentido es poco a comparación a otras ramas artísticas. Pero eso no lo hace poca extensa. Se puede estudiar el cine de diferentes partes del mundo de diferentes perspectivas. Es muy complejo explicar el inicio del cine sin nombrar obras fuera de nuestro radar. Lo lamentable de todo el caso es que al menos el 80% o incluso el 90% de estas películas mudas están completamente perdidas. Para decir algo mucho más optimista. Estas películas son de dominio público. Así que pueden verlas de forma online sin ningún tipo de problema. Incluso desde YouTube. Una alma por otra alma. Hay temas de la época muda del cine. Y que en sí mismo podría tener su propio capítulo en esta serie de videos de la historia del cine. Así que podría considerar este como la primera parte de ellos. Yo sé. Yo lo sé. Todos los cinéfilos en el fondo saben esto. No todo el mundo le va a interesar ver películas de este periodo. Y estuve sinceramente en esa posición antes. Pero adentrándome mucho más en cómo comenzó todo lo que amo y admiro y lo que me encanta hacer. Es increíble ver películas mudas. Y decir. Esto fue. Y es una maravilla. Amo el cine y la forma tan creativa de cómo comenzó. Este es el comentario destacado del anterior video. Que por cierto. Ya estuviste aquí. Yo lo sé. Aquí les dejo una lista de producción de la historia del cine. Acá un video recomendado. Se pueden suscribir en el botón de abajo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te quiero muchísimo. Y gracias por tu apoyo. Y nos vemos en el próximo. Gracias a la otra vez. Bye.